Los agricultores de este país necesitan mucho apoyo y no se le da como lo merecen. Critican en la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias en Pérez Celedón. Román Chacón, secretario general de la UPIAP, citó, por ejemplo, que el 15 de mayo fue la celebración de este grupo, pero la participación de la Municipalidad del Cantón fue prácticamente nula. Afirma que existe en el Consejo Municipal una comisión agrícola que no está trabajando. Entonces, lo que vivimos en este, que creo, no sé, de su perspectiva hubo menos gente en el desfile del 15 de mayo, me pareció, pero yo no vi ningún regidor desfilando, no vi el señor alcalde de Pérez Celedón desfilando. O sea, ¿qué significa la agricultura para la Municipalidad de Pérez Celedón? ¿Dónde es el gobierno local? O sea, es una crítica constructiva en el sentido que sí queríamos saber cuál es la posición del señor alcalde, incluso que creó una comisión agrícola que ya es de adorno en la Municipalidad. ¿Qué es la cortina? Don Jaime Rojas, ¿verdad? Y que ha habido regidores de diferentes partidos y que se sienten que son prácticamente utilizados. Entonces, en discurso recurrente... ¿Don Jaime es también de la OPA? Sí, por supuesto, él nos ha hecho la crítica que él se siente utilizado, ¿verdad? Entonces, por eso lo estoy planteando. Me parece que el gobierno local, si no entiende, desde aquí no entiende qué significa la agricultura, ya tenemos un informe, la semana anterior, que hay 25 patentes cerradas porque no hay forma de trabajar. Así mismo, habló de los consumidores, pues durante tres días un grupo de productores de granos de la zona estuvieron vendiendo y fue poco lo que se logró. Vinieron tres organizaciones a vender frijoles, 30 quintales de frijol. Entonces, el gobierno no nos tiene abandonados. ¿Y los consumidores? O sea, ¿por qué los consumidores no llegaron a comprar frijol a esas asociaciones? O sea, 30 quintales en tres días. Tres organizaciones me parece que es muy poco. Me parece que es muy poco con un frijol de calidad que viene recién saliendo de una cosecha y dónde estaban los consumidores. O sea, entonces, aquí el problema es de todos. Me parece que es de todos. Si el área rural, lo hemos dicho, está bien, el resto está bien. Entonces, hay que apostarle muy fuerte a esa parte, Carmen. La crítica también la manifestó en contra del gobierno, porque no se trabaja para defender al agricultor. Recién pasamos el día, la celebración del Día del Agricultor. La importancia que tiene el agricultor para la economía local, la economía nacional, para llevar el plato a la comida, uno esperaría, porque es muy recurrente el discurso de que el gobierno no nos tiene abandonados. Y si bien es cierto, por lo menos escuchando al ministro cuando habla de la política pública, pero tenemos la caja en contra, el ministerio de trabajo en contra, el ministerio de salida en contra en algunos temas, ¿verdad? El MINAE, migración, etc. Entonces, uno dice, ¿cómo va a ser política pública para el sector agrícola? El ministro dice, si yo me voy, o sea, si tengo que irme con ustedes, me voy. Pero bueno, el ministro de Agricultura, aquí lo que no tenemos claro es, el resto de los ministros, que tienen que ver con esas carteras, cómo está bien la agricultura, incluso la posición del presidente de la República con el tema de la agricultura, porque no puede ser que el MINAE esté redactando un reglamento de agroquímicos y el MAC es el que lo ha visto, bueno, me parece que es al revés, o sea, el ente rector de la agricultura es el Ministerio de Agricultura. En la OPIA dicen que los agricultores están abandonados, pero que seguirán luchando por sus derechos.